El director de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Gerardo Meléndez Matías, informó que la máxima casa de estudios acudirá con 78 atletas a la fase nacional a desarrollarse en Guadalajara. En conferencia de prensa anunció que es uno de los contingentes más grandes que se llevará en los últimos años, pues habían pasado más de 10 años sin calificar en fútbol. Y en fútbol, sóccer, ya que tenemos equipo que han estado en diversos torneos nacionales y conocemos a algunos de los equipos que van a participar de las demás universidades en este evento nacional, al igual también en lucha olímpica, en judo y atletismo. Siento que Oaxaca puede hacer un buen papel, principalmente la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en este evento. La delegación oaxaqueña la conforman 95 deportistas, 78 de la UAPCO, 3 de la URSE, 3 del Tecnológico del Istmo, 4 del Tecnológico de Oaxaca, 2 del Creno y 5 de la Universidad Anahuac. Por otra parte, se informó que la máxima casa de estudios quedó en tercer lugar la región 7 conformada por Puebla, Veracruz, Lascala, Hidalgo y Oaxaca. En primer lugar la Universidad Veracruzana, segundo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en tercero la UAPCO. Podemos incrementar el número de instituciones que participen en este evento deportivo que ayuda y beneficia a todos los jóvenes a la integración académica y deportiva que se da en este nivel que hablamos que cada institución tiene que hacer un máximo esfuerzo en cuestión presupuestal para poder también aterrizar los proyectos deportivos de infraestructura como de apoyo hacia los deportistas. La justa nacional iniciará en los primeros días de mayo, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara. Gerardo Meléndez Matías afirmó que los equipos de fútbol es lo más fuerte de su delegación, incluyendo el atletismo y el taekwondo. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.